Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, compañero regional. Primero voy a exponer la reserva y luego tendré que hacer algunas aclaraciones. La propuesta de modificación establece lo siguiente. Generamos el trigésimo quinto que establece que el Instituto Mexicano del Seguro Social podrá reducir hasta el 100 por ciento del monto correspondiente a multas y recargos derivados de adeudos por concepto de cuotas obrero patronales a cargo de entes públicos generados hasta el 31 de diciembre de 2024. La reducción a que se refiere el párrafo anterior sólo será procedente cuando el pago de los adeudos por concepto de las citadas cuotas se realice en una sola exhibición o mediante la suscripción de convenios de pago en parcialidades con dicho instituto a un plazo máximo de hasta seis años. El instituto establecerá los términos y condiciones para la celebración de los convenios a que se refiere este párrafo. El Instituto Mexicano del Seguro Social presentará un informe semestral ante la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados sobre el ejercicio de las facultades a que se refiere este artículo. Esta es la reserva para ayudar al Instituto Mexicano del Seguro Social. Las aclaraciones son las siguientes. Primero, decirles que en el tema de los ingresos no hay duda de que vamos muy bien en la 4T. ha subido más de tres puntos la recaudación en torno a los anteriores sexenios y eso hay buena señal porque subimos dos puntos de los países de la OECD en México, ahora en la 4T. Y entonces no tenemos ninguna duda de que los ingresos de 9.3 billones cubren lo que tiene en prioridad la 4T, que son los derechos que se han creado en el artículo cuarto constitucional. Y en el tema de la deuda, quiero decirles con toda claridad lo que tenemos ahora, porque hay muchas veces, o más bien ya son muchas veces las que les explico acá, pero creo que a los del PAN necesitamos darles clases de iniciación de política económica o de política porque no tienen las cifras correctamente o sacan cifras que no son. Miren, el crecimiento real de la deuda neta del sector público federal a inicio y fin de sexenio con Calderón, con Vicente Fox, perdón, creció 13.28 y con Felipe Calderón 108.88. Y con Enrique Peña Nieto, para nuestros amigos del PRI, 59.48. Y con Andrés Manuel López Obrador, 15.85. No sé de dónde sacan que creció el 80 por ciento y cosas, es 15.85 y cuando quieran les doy clases de ABC de Economía Política. Segundo, segunda aclaración, segunda aclaración, cuando quieran discutimos del origen y de la autoridad moral de los líderes políticos de nuestros partidos. Para que vean quiénes son los que no tienen ni autoridad moral ni autoridad política para decir señalamientos que no comprueban y que no tienen. El PT nació con nuestro dirigente Alberto Anaya Gutiérrez, que es creador del PT, que nació el partido para combatir el modelo neoliberal que ustedes instalaron en este país durante 36 años. Y miren nada más, un dato para que tengan idea. En el sexenio del PRI, de Peña Nieto y de Calderón, fue cuando más creció la deuda de Pemex. La llevaron a 130 mil millones de dólares. Y es cuando exprimieron más a Pemex, le sacaron el 70 por ciento, porque querían cobrarlo, querían quebrarlo para privatizarlo, sin ninguna duda. Y ahí nosotros siempre hemos estado en contra. Y nunca vamos a coincidir con la derecha ni con los conservadores. Y yo espero que los del PRI, los que quieran salvarse, se muevan al nacionalismo revolucionario, que más o menos pudiera salvarlos. Porque de lo contrario, si siguen con el PAN, van a correr la suerte del PRD. Y a la derecha le digo con toda contundencia, que está registrada el 2 de junio en su mínimo histórico. Y va a seguir cayendo, porque no han aprendido y no entienden que el pueblo de México los repudia y no los quiere. Y ya no representan a nadie. Muchísimas gracias, Presidenta.